¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El otro día daba cuenta de que en McDonald's salió un grupo de entrenamiento a competir allá o a entrenar, eran como 90, uno arriba del otro. El domingo pasaban las rampas, pasó lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser uruguayos y tenemos que ir con la verdad. Me puedo equivocar mil veces. Tengo marcha atrás todo el tiempo. Lo que pasa es que no soy hipócrita. Veo cosas que en realidad rompen los ojos, habilitar actividades deportivas. O sea que yo no puedo ir a la cancha de fútbol a ver a mi equipo Villa Española. Por ejemplo, yo que soy hincha y fui director, soy presidente de ese club, club de mis amores. Yo no puedo ir a ver a Villa Española ni en el Audilio Varela ni con los juegos de visitantes porque está prohibido el ingreso a los espectadores. Pero sí puedo ir a la pista de atletismo a ver las disciplinas o el mismo. Porque el acceso a la pista era abierto a todo público. Pero sí escuché al presidente, le acabo de decir que era la autoridad rectora y que, bueno, iban a iniciar esta apertura del protocolo con la actividad de esa pista. ¿Y saben qué, muchachos? Una vergüenza. Una vergüenza. Las cosas por su nombre. Fue una vergüenza. No lo digo yo, ¿eh? Yo no fui. ¿Y lo cuentan? Imagínense, en el 1600 socios tenemos comentarios de delegados de diferentes equipos, que no se respetaron los protocolos, que pisaron la pista, que en vez de estar en las gradas, estaban ahí atrás del campito como si fuera un día normal, que la gente entraba a la pista. Está bien, yo no hago leña en el árbol caído. Simplemente digo, bueno, eso lo habilita. Pero claro, entonces ponen un comunicado, hoy ponen un comunicado diciendo, la Senade diciendo que, bueno, que las entidades que cumplan el protocolo, señores, nosotros somos una entidad y nosotros no nos vemos en ese, no nos sentimos de hecho responsables y tampoco tenemos nada que ver con ese comunicado. Ese comunicado que está mostrando, Marcos, a nosotros no nos engloba porque ya tenemos actividades, no tenemos nuestro protocolo, no sabemos qué pasó. Entonces, se autoriza la piscina, se autorizan las termas, se autorizan las teatonales, se autorizan los teatros, se autoriza, uff, variedad de actividades, de todo tipo, color y de todo tenor. Deportes de contacto, todas esas actividades se aprobaron antes del deporte madre que es el atletico. Pero claro, como me dijo Ulloa, que fue contundente cuando, no me conocía, yo no tengo, yo no soy diplomático, yo defiendo la entidad que dirijo, nada más, cuando entré a esa reunión que me dijo que, perdón, que él era oficialista. Yo le pregunté, ¿a qué se refería al Consejo Oficialista? Si no oficialista porque defendía el gobierno de turno o oficialista porque reconocía a la Confederación como entidad rectora. Eso fue lo que le pregunté. En esa reunión que está mostrando. ¿Y tú entendés que podría haber este oficialismo respecto de que hubiera un contenido político detrás de la no otorgación de un protocolo, de una habilitación? Yo te digo, hoy quiero creer que no. Como hace un rato me llamó Sarmiento, le quiero creer a Daniel porque lo conozco, me parece que es un tipo fenomenal. Y Daniel entiende mi situación, entiende la situación de la agrupación, entiende la situación de todos los organizadores de carrera de calle. Le creo a Daniel porque es el único contacto que tenemos, que es Daniel Sarmiento. No existe otro nexo que no, con la Secretaría Nacional de Deportes, que no sea Sarmiento. Y no creerle porque lo conozco era un tipo excepcional. Porque el vínculo, ahí también estaba Sergio Gorsi en esta reunión. Sergio también ha podido tener algún contacto con ellos, a ver si se podía flexibilizar un poco o no. Sí, claro, sí. Yo voy a pecar de inquirente, seguramente vos lo puedas tener a Sergio y contactarlo. Pero, sin lugar a dudas, hablamos con Sergio mil veces para que hiciera la cuestión de vuelta, porque quizás fue político. Y lo que le comentan a Sergio, que no era un tema ni siquiera de las enades, sino de un tema de la OPP. No sé, la cuestión es que parece que es algo que todavía no aprueba. Esto se ve. Pero sí, hoy me quedó picando algo que dijo Daniel. Dijo que esto, ojalá que lo que pasó el domingo, el sábado pasado a la pista, no sea una marcha atrás para otras actividades. Entonces, a lo que voy es que, ¿vamos a pegar justos por pecadores? O sea, si se va a demorar la remuneración de las actividades de pista, perdón, de la agrupación, ¿es porque salió mal el sábado? Lo que le pregunté yo a Daniel. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? O sea, reflexionemos nuestra. Nosotros hace seis meses que venimos preparando a nuestro personal para que la marcarrea sea de excelencia. Capaz que te podrían decir, bueno, si eran 200 atletas y no se logró cumplir con la normativa, capaz que con 800 va a ser más complicado. Claro, o por ahí. Puede ser, pero estamos mezclando conceptos, porque jamás nosotros hablamos de una carrera de 800. Nosotros estamos hablando de carregadas diferentes. Tiempo, hay que separarlas 10 minutos, media hora, una hora, no tengo problema. Largamos a las 9, otra a las 10, otra a las 11, otra a las 12. ¿Qué problema hay? No se van a juntar nunca. Yo les puedo asegurar que podemos darle cátedra de lo que es responsabilidad, porque nosotros no delegamos esas cosas. Las hacemos nosotros, nuestro personal, que hace cinco meses que no cobra su salario, hace cinco meses que está en el seguro, hace cinco meses que la están pasando realmente mal. Y nosotros los asistimos con subsidios económicos, nosotros los asistimos con canastas a todos nuestros funcionarios, y a funcionarios de NACAU, que se sepa, con canastas de la agrupación de atleta de Uruguay. Sin embargo, no tenemos la posibilidad de demostrar nuestra sapiencia. O sea, que todos lo pueden hacer. Los deportes de contacto, el fútbol 5, el fútbol universitario, los gimnasios, el crossfit. Y ellos pueden demostrarlo, nosotros no. Entonces, bueno, nosotros, mi Zucca, mi Cronos, mi todos los organizadores, mi Pro Rank, que es la del Garriol, me parece que ya hay un tema que puede ser, que sea un miedo, que tengan miedo a esta habilidad. Pero bueno, tengan confianza. ¿Han tenido confianza a gente que les ha fallado? Nosotros no queremos tampoco defraudarlos, pero tenemos la posibilidad hoy, la realidad, Santiago y Marcos, que todo el mundo está corriendo por todos lados, y se están agrupando, se están juntando, hacen fondo juntos, vos que tenés un registro fenomenal, ya sabés que se juntan este tipo, el otro, y hacen comida, y se reúnen, y van, y corren por vueltas. ¿A qué me queremos mentir? Yo vivo en el Prado, yo sé lo que es el Prado todo el fin de semana, yo sé lo que es la Rambla. Por la parte, todavía se publican las fotos. Hay fotos de que son 50 y hay tres tapabocas. Y yo pregunto, ¿y todo lo que fundé a los domingos, están todos hisopados? No. Yo pregunto, todos los que entraron a la pista, todos los corredores federados, federados, repito, los corredores que participaron del MIT y del sábado, ¿fueron todos hisopados? No. Les tomaron la temperatura. Acá estamos viendo, mirá, Edgardo, mirá, estamos viendo, Edgardo, una carrera similar en Francia, en Passé, lo que sería la zona de Bretaña, en Francia, un 10.000 metros. Y ahí se les obligaba, hasta el momento de la largada, a tener el tapabocas. Y luego tenían que ponerlo, dice la nota, en los shorts, o sea, en el bolsillito del short, tenían que guardarlo, o sea, largaban. O sea que soy un iluminado. La verdad, disculpame que te lo diga, soy un iluminado, porque yo lo escribí hace cinco meses atrás. Eso que se está aplicando ahora, lo escribí hace cinco meses atrás. Mirá, en el protocolo que publiqué, obligaba a todos los coreos a correr el tapabocas, a guardárselo y cuando llegaran a la meta, usarlo de vuelta. La verdad. Lo guardan en bolsillo o en un riñonero o algo así, pero están en pista, en Francia, en Bretaña. No es, por supuesto, una competencia internacional donde ahí sí hacen hisopados, como estamos viendo la de Diamond League. Pero esto es una carrera más regional, pero sí, los obligan hasta alargar. Tapabocas, luego lo guardan y lo tienen que volver a sacar. Fue lo que escribimos en el protocolo en el mes de junio, sin conocer todo esto. Y después se fue utilizando en los diferentes países del mundo. O sea que la verdad, para ser uruguayo, nos estemos muy, muy orgullosos de exportar conocimiento. Hemos visto este compartir. Santiago, sabélo, eh. Santiago, que te quede claro. Eso lo escribí yo hace en junio. Junio. Todo eso que muestra Marco, ya lo referenciamos en los protocolos que fueron presentados a la Secretaría Nacional de Deportes y que hoy se utiliza en Moscú, un país que tiene medio millón de contagiados y 10.000 muertos. Se usa en España, se usa en Francia, en Italia, en Estados Unidos, que es uno de los top 5 de los países que más muertos hubo por coronavirus. Estamos superando, estamos, estoy hablando que superan los 150.000 muertos que se utiliza. Acá en Uruguay, no sigamos hasta los 50 muertos, se mueren más de cáncer, más de accidente de auto por año. Está bien. Pero, muchachos, se me han habilitado todas las demás actividades deportivas. Tenemos la posibilidad también de demostrar lo que sabemos. No hace dos días que estamos en esto. Nosotros podemos decir que no hace dos días que estamos en el deporte. Otros sí. Nosotros hace 56 años, en lo que me es personal, hace 20. Entonces, de estas cosas, algo sé, algo sabemos. Por favor, un poco de sentido común. Por eso, empezamos a recorrer todos los canales de televisión, todos los medios, sin criticar a nadie. Ustedes ven nuestro reclamo cuál es. Nosotros no hablamos de ninguna entidad, le ponemos de gente a ninguna otra. Los que están habilitados los aplaudimos y les deseamos el mejor desenlace posible. Lo que nosotros hacemos es, che, contarnos esta problemática. Qué casualidad de que hoy todos los candidatos a intendentes, todos, que no los fuimos a buscar nosotros, eh. Se han llamado, vinieron. Ayer dábamos cuenta la ingeniera de lo que estaba pasando. Se sorprendió también, me parecía sorprendente. Ella es muy espueta en sus opiniones. Que nos pidió el protocolo, que se lo dimos. Lo mismo va a pasar cuando venga el orvillar, cuando venga el agarrafo. Vamos a recibirlos a todos porque es una de las pocas puertas que nos quedan para seguir golpeando. Reconozco hoy el llamado de Sarmiento. La diferencia que él tuvo conmigo, los conceptos que él tiene de mí, son los mismos que yo tengo de él. Es el interlocutor entre la agrupación y la CNADE, le hicimos sentir. Me dijo que sabía perfectamente que la agrupación no tenía nada que ver con esa movida que están armando los socios. Lo cual es cierto. No tenemos nada que ver. Simplemente me encanta que se manifiesten. Nosotros no cortamos la libertad de nadie. Simplemente que cuando lleguemos a tomar medidas, nos parece oportuno nosotros hablar con los organizadores de ese evento. Porque no queremos hoy ninguna actividad, no queremos incumplir, no queremos romper ningún protocolo. Queremos ir siempre por la vía del diálogo y del consenso. Excelente, Gardo. Bueno, y hoy ya vimos que justamente ese nuevo comunicado era una piedra más, un escalón más. Por eso te volvimos a consultar a ver qué había pasado. Si era justamente un basta, un escalón a hablar con otras autoridades o con otro sistema o con el Ministerio de Salud Pública directamente. ¿Han buscado otra forma de llegar? Sí, mañana nosotros hicimos una gestión con el Ministro Sarinas. En estos días nos va a contestar. Vamos a reunirnos con las autoridades de la Secretaría de Salud Pública, sin lugar a dudas. También estamos haciendo gestiones con Alfie para juntarnos con él. Mañana mismo vamos a ingresar una solicitud para reunirnos con el Presidente de la República. Sabemos que es un nombre del deporte, tiene sentido común y seguramente en estos días tenemos una novedad de parte de Presidencia de la República. Bueno, muy bien. Entonces, cuando tengamos novedades, por supuesto que las vamos a informar acá en el sitio. No te molestamos más, Edgardo, porque ya si venías de correr estás como por desiarte ir a tu casa a pegar una ducha y descansar de un largo día. Un abrazo grande. Gracias como siempre por estar con nosotros en el programa y transmitir justamente lo que es la visión oficial de la agrupación de atletas del Uruguay. Bueno, gracias a todos ustedes. Hoy nos queda la lírica, la narración, el sentido común que la gente pueda reflexionar junto a nosotros. Estamos en una posición que hoy tenemos que seguir aportando, dando soluciones, pero también recorriendo y concientizando no solo a los corredores, sino a la población. Con su consumo de que es incongruente o inexplicable que se hayan habilitado una cantidad de disciplinas, sino esta. Y vemos los fines de semana, los teatonales que se hacen en la Rambla de Montevideo, en el Prado. Miles de corredores sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de cuidado. Y bueno, me parece que las cosas hay que hablar, las en conversar las cosas, se mira pertinente. Y bueno, que nos den la confianza. Y además, tú sabes, tú sabes más que nadie que un entrenamiento de estos, que son entrenamientos entre comillas, realizados sin ambulancia y sin autorización, donde justamente ocurra algo, Dios quiera que no, pero digo, si algo llega a ocurrir, realmente después hubo una convocatoria. Y al haber una convocatoria, después la persona tiene que hacerse responsable jurídicamente. ¿Es tú un riesgo grande? Es que sea particular, el particular hace un evento, lo cobra, dice, fue un entrenamiento, como si fuera en la Rambla. Entonces, si lo hacemos nosotros, lo que queremos pasar ya, proceder a jurídica, ¿sabes el tema que tenemos legal? No, no, pero nos comentaba esto mismo el presidente de la Confederación también el otro día con nosotros, que si una persona está invitando a un entrenamiento, aunque no sea una carrera habilitada, nos decía, esa persona corre con el riesgo jurídico. Si llega a ocurrir algo y no hay una ambulancia, le cae todo el riesgo arriba después. Con la pandemia sí, y dudo que las emergencias quieran estar en algo que no es oficial y que no está reglamentado. Pero también te digo que se dejen alguno de tanto protocolo internacional y esperar y que se pongan un poquito a analizar la realidad que pasa en Uruguay y que comparen el mundo. Tanto que les gusta decir que son la actividad rectora del logitismo, que se fijen en lo que pasa en el mundo, que se fijen en lo que pasa en Uruguay, de que hoy la gente se desmadró, Marco, se desmadró. La gente corre, se juntan, se reúnen, hacen entrenamientos grupales, hacen comidas afuera. ¿Que hay un tema de la gente? Sí. Claro que hay un tema de la gente, pero también hay un tema de las autoridades que no dan respuestas. Porque también me llaman y me dicen, che, el protocolo que presentaron está bárbaro, pero ¿por qué no le ponen esto? Y nosotros lo colectilizamos con toda la gente. No nos dan la posibilidad de juntar a 200, 300, 500, a menos, a menos, en todo un día y explicarles y decirles, muchachos, esto no corre. Pero esa fue la diferencia que en la agrupación, el que incumple el reglamento, y vos lo conoces muy bien, el que incumple el reglamento, se va, se va. O sea, no es que che un tirón de oreja, porque el tirón de oreja de la pista del teletismo, ¿sabes en qué puede terminar? En un foco de pandemia, en un foco de contacto. Y así no se arreglan las cosas. Los dirigentes tenemos que prepararnos para dirigir y no para innovar. Bueno, más contundente imposible. Edgardo, un placer, como siempre, tenerte en el programa, en tu sede de dos, porque además la agrupación, si la hemos visto en estos años, cambiar de sede, lamentablemente a veces los lugares de reunión son donde nos puede convocar justamente la actividad justamente de correr, de salir, más dinámico a veces es imposible. Un placer tenerte y, como siempre, contar con el programa para poder difundir las ideas que la agrupación tenga. No, gracias a ustedes dos, porque yo hoy te dije, quiero ofrecer esta opinión, quiero contarle a lo que se está pasando y digo, la verdad, muchas gracias por el tiempo. Un placer, un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau.